¿Sabes lo que le pasa a mi pelo hoy? Estoy todo como jaramillo ahí tocándome el pelo, está todo raro, no sé, como... Claro, es que no, esta vaina es extraña. ¿Qué tal amigos? Yo soy Metarnes, para muchos de los cosplayers que estaban esperando esta oportunidad, esta gran gala en la que premiamos a otros cosplayers, pues sean ustedes bienvenidos, claro está. Para los que no saben de qué se trata esta actividad, una vez al año hacemos una elección de los mejores cosplayers que se han destacado durante este año. Para ello lo hacemos con unos métodos de votación, los cuales iré explicando a continuación y les explicaré más o menos cuáles son las categorías que vamos a tener para este año. Este año hemos sacado algunas categorías que el año pasado no funcionaron muy bien, si este año me las piden, para el año entrante estarán, sin embargo, pues de todas maneras tenemos a grandes rasgos la mayor parte de las categorías que teníamos el año pasado. Esta es la tercera edición de esta premiación, ha crecido muchísimo, me siento muy halagado por parte de todos ustedes que les guste la iniciativa. Ya saben que esta iniciativa normalmente lo que hace es dar a conocer los trabajos de todas las personas que trabajamos en cosplay y que nos desempeñamos en las diferentes ramas de diferentes cosas, ya sea crossplay, ya sea como la chica más kawaii o cosas así por el estilo. Algunas veces nos pasa que no conocemos los cosplayers que viven en la ciudad de Medellín o los que viven en la ciudad de Cali, entonces esta actividad es muy importante para que todos nos demos a conocer, para que veamos cuáles son nuestros trabajos y también hace ver que nuestra labor, que nuestra labor definitivamente fue importante para las otras personas, para la comunidad en sí y de esta manera pues nos damos a conocer todos y nuestro trabajo como cosplayers también se da a conocer en diferentes partes. ¿Dónde vamos a hacer otra vez la premiación? Nuevamente nuestro sponsor, nuestro patrocinador Shinanime, Shinanime de Cali que afortunadamente nos ha apoyado desde el año pasado. Nuevamente Shinanime nos ha prestado pues su espacio, su auditorio, su hermoso auditorio para poder realizar esta premiación, para poderla hacer de manera presencial, lo cual es genial. Pues hay algunas cosas logísticas que tenemos que corregir del año pasado que tenemos que hacer para que las cosas funcionen muy bien, pero lo vamos a hacer muy, muy, muy organizadito. Podemos demorarnos muchísimo menos tiempo porque la última vez nos extendimos un poco. Es importante que ustedes, claro, estén pendientes allá en sus casas, hagan parches, vayan y compren cerveza, palomitas para que puedan ver toda la transmisión que vamos a hacer. En el caso de la transmisión no estoy seguro si la voy a hacer vía Facebook o vía YouTube ya que el año pasado tuve problemas con YouTube porque YouTube, esta plataforma es pa mierdas y tiene problemas muchas veces con la cuestión de lo que es la música que se utiliza. Entonces tuve como seis, digamos, demandas o impugnaciones por derechos de autor por audio. No es culpa, digamos, de las personas que hacen la transmisión, pero tengo que corregir ese tipo de cosas. Entonces estoy viendo si hacer la transmisión vía YouTube o la transmisión vía Facebook, en cualquiera de los dos casos acá abajo les voy a dar los links. Tanto de mi canal de YouTube para que se suscriban y estén pendientes, el botón rojo está aquí abajo, o el de mi página de la fanpage de Facebook, en donde también es posible que lo hagamos. De todas maneras tienen que estar atentos a todas las noticias que vamos a dar acerca de lo que tiene que ver con todo lo que es la alfombra roja 2017 para este año. En el caso del evento de Shinánime, el evento de Shinánime se hará en diciembre. El evento se realizará el 15, el 16 y el 17 de diciembre. Esos tres días se hará el evento. Uno de esos tres días, en un horario específico que ya les daré después, se hará la premiación. Para los que quieren estar ahí, de verdad que la persona que se lo gane y que lo pueda recoger ahí en ese momento, es muy grato. O sea, que esté nominado y que pueda sacarlo así, me lo gané. Ustedes vieron en las transmisiones las personas que pudieron recoger su premio ahí mismo. Bueno, entonces vamos a dar las categorías. Yo las tengo aquí escritas acá. Entonces, como les dije, he sacado algunas categorías y metí una más. Ya recuerden, para los que, como les digo, que son nuevos, tengo dos secciones. Una que es para que ustedes la voten, para que el público la vote, para que ustedes participen, porque la decisión que ustedes tengan es muy importante. Así que necesito que me ayuden en esto. Por favor, ya saben que tienen que ser muy, muy, muy imparciales y muy conscientes para los mejores cosplayers que ustedes elijan. Estos cosplayers tienen que haberse destacado durante este año. Yo sé que usted tiene su cosplayer favorito, que de pronto ha tenido historia, pero es importante que lo hagamos únicamente año por año. Entonces, el que se destacó más en el 2017, ahí está. Entonces, las categorías que tenemos para este año son Mejor cosplayer masculino, la de siempre. Mejor cosplayer femenino, la de siempre. Mejor crossplayer. Mejor diva del año. Una de las categorías más controvertidas. Sin embargo, sigue siendo muy votada por la gente. No la puedo sacar por eso. Cosplayer sexy, reuní las dos categorías, puesto que a los chicos el año pasado no les fue muy bien en la cuestión de la votación. Entonces, en este caso voy a reunir a chicos y chicas dentro de Cosplayer sexy, para que ustedes voten por cualquiera de los dos. De pronto, en este caso, amplía más de cuatro personas. Ya les explico más o menos cómo funciona eso. Mejor fotógrafo de cosplay. Mejor pareja de cosplay. Mejor cosmaker, la persona que fabrica o que hace cosplay. Y mejor cosplay grupal, que es la nueva categoría que hemos colocado este año. Pues el grupal más de tres personas en adelante. Es importante que analicen cada uno de los personajes, cada uno de los integrantes del grupal como tal, para que ustedes elijan el mejor grupal que se hizo este año. Como apareció el tipo de la olla express, no me ha dejado grabar desde hace ratico. Entonces, no pude terminar dos de las categorías. Me hizo falta la categoría de mejor evento y la chica kawaii. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es una pequeña nota del editor. Estas, las siguientes son las categorías de academia. Las categorías de academia no son, no pueden ser votadas por las personas. Estas, digamos, categorías son elegidas por un jurado que es especializado. Donde yo escojo, al igual que el año pasado, una persona que es de la ciudad de Pasto. Una persona que sería de Cali. Una persona que sería de Medellín. Una persona que es de aquí a Bogotá, que en este caso soy yo. A veces escojo una persona de la parte de arriba. Voy a escoger una persona del área de Bucaramanga. Para un total de cinco personas. Para que estas personas voten. Tenemos un número impar para que no nos, digamos, no nos revolvamos con empates o cosas así por el estilo. Muchas de estas personas, algunos son reconocidos o de pronto pueden quedar dentro de la votación. Entonces, estos cosplayers, estas personas que eligen a los mejores exponentes de esta categoría, por decirlo así. No pueden votar por ellos mismos. No es posible que él se pueda autonominar. Lo tienen que nominar las otras personas. Y en ese momento en el que se esté decidiendo la categoría. Esta persona que está nominada no puede, no tiene ninguna voz ni ningún voto en ese momento. Para poderse, para poderse exaltar o para poder ganar, digamos, la categoría. Eso lo tengo pues para evitar cositas ahí que de pronto, ah, yo me quiero autonominar y me la quiero ganar. Eso lo eligen las demás personas. Entonces, para que ustedes lo tengan claro también. Eso se hace por modo de votación. Y para poder entrar en la, digamos, en la categoría, pues es importante que cada uno de ellos vayan colocando, pues vamos a colocar aquí a nuestros elegidos. Y ahí, pues sacamos a las cuatro personas. No es que ustedes, de acuerdo a cómo está el público, ustedes puedan elegir, no, es que yo quiero que coloquen a esta persona. No, eso lo hacen esas personas que tienen conocimientos muy específicos. Y que funcionó muy bien esta, digamos, esta academia para el año pasado. Entonces, las categorías de la academia, de las personas que lo eligen en la academia son. Entonces, mejor presentación individual, mejor presentación en parejas, mejor traje de tela y mejor traje en versión de armadura. Listo. Entonces, ya conocemos cuáles son las categorías. Sin embargo, yo se las voy a dejar aquí abajo. Ustedes van a colocar en la parte del frente las personas que ustedes creen que son mejores en las categorías de votación pública. ¿Ok? ¿Cómo es el método de votación? Bueno, entonces, las personas que me tienen en Facebook pueden etiquetarme en su comentario. Por favor, el año pasado nos pasaba mucho que las personas no entendían de qué se trataban. Entonces, si es posible, les pido el favor que coloquen el link de este video para que la gente entienda de qué se trata. ¿Ok? Entonces, colocan el link del video, colocan, me etiquetan a mí, los que me tengan en Facebook. Y colocan la lista que yo les he puesto acá. Y colocan a cada uno de los nombres de las personas que ustedes creen que deben ganarse la categoría. Les pido el favor que sea una sola persona la que coloquen por categoría. Si colocan más personas, la que yo voy a colocar es la persona en la que ustedes pensaron primero. Es decir, si colocaron... El mejor cosplayer masculino es Pepito Pérez y Perensejo Salento. Entonces, yo pienso en Pepito Pérez porque fue el primero que ustedes colocaron y ese es el voto que yo voy a coger. La segunda vía es por mi fanpage que también voy a colocar el link aquí abajo, Metarnes, en Facebook. Entonces, pueden también etiquetarme como Metarnes. Entonces, yo me voy a dar cuenta porque hay mucha gente que llegaba y votaba y yo no podía dar cuenta. Nuevamente, pues obviamente colocan el link de este video, colocan los nombres de las personas y colocan Metarnes. O sea, etiquetando mi fanpage. Si de pronto se pierden o no lo entienden, entonces en mi fanpage voy a fijar este video en la parte más alta y en la parte de los comentarios voy a recoger sus votos. Y también en los comentarios de este mismo video, aquí abajo en la parte de YouTube, que sería lo más conveniente, coloquen por favor las personas por quienes van a votar y también yo estaré muy pendiente de recoger los votos de ahí. Esas son las tres maneras de hacer la votación pública. Hay dos formas de hacer votación privada con las cuales la podemos hacer. Una es mi correo electrónico que se los voy a dejar aquí abajo, correo electrónico. Y la segunda es por vía mensajes privados. Normalmente esta votación privada se utiliza mucho para la parte de la diva. La gente me cuenta pues por qué está votando por ella y por bueno, cosas así, ¿no? Entonces en mi fanpage me envían los mensajes privados y yo ahí me voy a dar cuenta y voy a censar todos los votos. La votación, la votación es muy importante. Va a iniciar a partir del momento que ponga este video y voy a contar 10 días a partir de ahí. No sé por qué este video lo estoy grabando, hoy es 9. El video lo estoy grabando y pues de todas maneras tengo que editarlo y eso se demora un poquito. Entonces en el momento que ponga ese video, espero ponerlo mañana a 10, de ahí en adelante se cuentan 10 días para que se termine la votación. ¿Listo? Después de esos 10 días no le voy a recibir votos a nadie. ¿Listo? Entonces al recoger toda la votación y lo que tengamos toda la votación, el global de la votación lo que hacemos es recoger los 4 mejores puntajes, la mayor cantidad de votos, o sea el primero, segundo, tercer y cuarto puesto. A veces hay empates, por eso algunas categorías quedan de 5 o 6 personas a veces, pero normalmente se quedan de a 4 personas. La persona con una mayor cantidad de votación pues es la persona que va a ganar y que va a tener el reconocimiento como el mejor cosplayers de ese año. Otra de las cosas importantes que necesito que me ayuden a colocar, por favor, por favor, en la parte de abajo de toda la votación es, bueno, hay una discusión aquí en casa y la que hemos tenido también con otros cosplayers que me han comentado la inquietud y es si yo debo estar dentro de los nominados o no. ¿Qué pasa? Yo como también soy cosplayer y también he tenido actos destacados durante este año, muchísimas personas votan por mí. Cuestión que para algunos cosplayers que me han dicho de manera muy respetuosa, eh, mira, es que no es como correcto que usted esté organizando y esté participando dentro de la misma votación como tal. Entonces quiero que me digan ustedes ahí aquí en la parte de abajo en los comentarios qué les parece el hecho de que yo esté dentro de los nominados y a veces también dentro de los ganadores. Eh, pues yo no debería estar ahí porque seguramente yo me voy a impulsar, algo que de verdad, de verdad, de corazón no lo hago. Si hubiera sido así ya me hubiera ganado una categoría que quiero ganarme hace rato, pero que no, eh, es difícil ganarse esa categoría. Entonces, pues es importante que ustedes me digan qué les parece si yo debo estar dentro de lo que es la parte, digamos, de las categorías, dentro de la votación y todo eso. Eh, pues me dicen ustedes, no, me parece correcto o no me parece correcto. Obviamente, pues está el otro punto de vista en donde, pues, también he trabajado durante todo este año para que ustedes también puedan votar por mí. Y, pues, también se han hecho cositas interesantes y, pues, es importante a veces recibir el reconocimiento y, pues, bueno, ustedes ya entienden más o menos de qué le trato. Entonces, por favor, en los comentarios si me pueden ayudar, por favor, díganme cómo les parece a ustedes la idea y de acuerdo a eso, pues, lo solucionamos. Eh, lo segundo que les quiero comentar es que después de terminar, digamos, la parte de las votaciones y que ya tengamos los ganadores y ya hemos entregado los premios, quiero tomar una, una cosa que está haciendo el Shin Anime también ahí en Cali, eh, que es muy importante y que me parece mucho, y es que es tomarle una fotografía a todos los integrantes, eh, digamos, se reúnen para hacer un, un, digamos, un grupal con las personas que se han ganado, eh, digamos, esta, esta alfombra roja como tal. Entonces, quiero hacerlo por cada una de las ciudades. Entonces, no sé si ustedes me pueden ayudar con un fotógrafo o una persona que se quiera ofrecer para sacar la, digamos, las fotografías de un, digamos, de una reunión de estos cosplayers, de los, de los ganadores por categorías, eh, claro, obviamente por cada ciudad y, pues, bueno, quienes quieren colaborar con eso, pues, entonces ya vemos cómo podemos organizar una sesión de fotos después de que se entreguen los premios y esa cuestión, porque, bueno, este año quise hacerlo, pero, pues, me pasaron cosas como en Brasil y, bueno, otra cantidad de cosas que no pude organizar, pero este año quiero organizarlo desde ya para que podamos sacar una sesión de fotos para ver si hacemos, no sé, un bug o algo, inventarnos alguna cosa física o no sé, algo, algo, lo que sea. El año pasado Shin Anime nos patrocinó este tipo de premios, este tipo de trofeos, son muy, muy bonitos. Este, en este caso, este, está navideño. Eh, es excelente para que ustedes, ah, pucha, se cayó el sombrero, ya, quédese ahí. Es muy bonito y es muy chévere, pues, para que ustedes lo puedan tener en casa. Es un reconocimiento que le da al público y es, pues, el mejor reconocimiento que le pueden dar a uno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este año, pues, ya veremos qué diseño vamos a hacer. Saje final, espero haberme explicado lo suficiente, si no, pues, entonces la parte de abajo lo complemento o en la edición espero complementar los datos que me hagan falta. Hay personas que les gusta hacer campaña, hay personas que les gusta decirle, ay, mamá, vota por mí o mi hermano o eso. No se imagina lo patético y lo estúpidos que se ven haciendo eso. Yo creo que lo que más importa en este caso es que las personas te recuerden a ti por lo que estás haciendo, ¿sí? Si tú quieres comprar votos, si quieres tratar de por debajo decirle a cualquier persona, venga, vote, se ve mal, en serio, no lo hagan. No, no crean que se llenan de eso porque no, es una mentira. Usted le pide a otras personas, si quiere llenarse esos votos como si fuera un concurso de like, usted no va a ser el cosplayer, no sé, el cosplayer con la mejor chancleta del año. O sea, por más que usted lo vote y que diga que todos los amigos suyos lo, 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 ay, sí, voten por mí, voten por mí, voy a hacer campaña, no es verdad. No, o sea, eso no es, es un premio de mentiras. El cual, usted lo hace porque aquí hay muchos cosplayers que tienen grandes fanpages con cantidad de gente y si ellos quisieran mover un dedo para decirle voten masivamente allá, lo podrían hacer perfectamente. Pero aún así no lo hacen porque es importante la recordación de las personas en cuanto a esto. Entonces, no, no se hagan falsas expectativas, es mejor que trabajen, no hagan ese tipo de atajos. Yo me doy cuenta y yo me carcajeo mucho de algunas personas que lo hacen, por favor no lo hagan. Yo estoy muy pendiente de quitar votos falsos y de quitar cuentas falsas y toda esa cantidad de paparruchas que a veces inventan algunas divas y algunas personas para poder llamar la atención. Así que yo estoy muy pendiente. En estos días voy a hacer un directo, un directo en donde voy a explicar cómo hicieron las personas del año pasado para ganar. Voy a dar una apreciación por cada uno de los cosplayers que ganaron en este, digamos, y que quedaron, digamos, dentro de las categorías. Pues para poder, digamos, dar una acercación de cómo es que se puede ganar una votación de estas. De todas maneras, pues a estas alturas de la vía es muy difícil decir que voy a trabajar los últimos meses y me lo voy a ganar. En este momento usted tuvo que haber trabajado durante todo el año para que la gente lo viera y para que la gente votara por usted. Entonces, para que estén pendientes de en el momento que lo vamos a hacer. Nuevamente, pues agradezco a Julio y a todo su equipo de trabajo de Shin Anime por apoyar este proyecto, por apoyarnos a nosotros como cosplayers. Ya saben que Shin Anime es el evento que más patrocina a cosplayers de manera nacional y apoya el talento de aquí, el talento de nosotros. El directo lo voy a hacer desde mi página de Facebook. Para los que no me tengan en Facebook, pues lo mandaré directamente a mi fanpage. Entonces, si lo tengo, por favor no me añadan con cosas raras. O sea, si usted es un perfil ficticio con un muñequito, si usted es un perfil real que está lleno, que mi foto de perfil es un muñequito y que mi foto de portada también. Yo ese tipo de cosas no las acepto ni personas que tengan, o sea, personas únicamente en la comunidad de lo que yo normalmente acepto dentro de mi Facebook. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso es todo, mis amigos. Qué pena tanta demora, pero pues la idea es dejar esto claro. Si alguna cosa, pues estoy complementando el resto de situaciones con todo lo que ya he hablado. Y bueno, no siendo más el motivo de la presente suerte, es que les digo, agonías. A los que llegaron al final del video les tengo un premio. La otra semana voy a hacer un video con un pequeño juego. La persona que se gane ese puzzle, le voy a triplicar el voto por la diva. Así es, le vas a poder pegar tres balazos a una sola persona con un solo voto. Así que ahí pueden empezar los juegos del hambre. ¡Najajaja!